Cambiamos de tema, se habló mucho de bajar la movilidad y sobre todo se apunta al área metropolitana. Ya está del otro lado el intendente de la capital, Ulpiano Suárez, para contarnos lo que han sido los operativos en este último fin de semana. Y esta frase que pronunciaba esta mañana y que ha sido muy importante, han notado una merma en el movimiento de la gente. Intendente, ¿cómo le va? Buenas noches aquí Gisela y Julián, los saludamos. Gisela, Julián, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, siguiendo de cerca y tratando de saber qué va a pasar con Mendoza, pero específicamente vamos a hacer foco en ciudad y en esto que mencionaba Julián, el tema de la circulación. Uno por allí, de acuerdo al departamento donde habite o donde circule, ve como una circulación un tanto hasta normal, podríamos decir, como ajena a todo lo que estamos viviendo con respecto a la pandemia. ¿En ciudad ustedes han notado una merma en este sentido? Bien, para compartir esta información con ustedes es importante destacar que venimos haciendo controles permanentes, estrictos, desde el día uno. Al día de hoy llevamos labradas 3.732 actas de infracción. Esa placa que ven allí corresponde a la información desde el primero de septiembre hasta el día de hoy. se labraron 167 actas de infracción y hay un dato que yo quiero resaltar ahí, que son los 124 actas por personas que han circulado sin respetar la terminación del DNI y ya vamos a volver sobre ese tema. Sí. Pero si lo comparamos con el mismo periodo, la misma semana, primera semana del mes de agosto, hay una disminución en la cantidad de infracciones que se han registrado en la ciudad y podríamos decir que no fue automática la disminución o la baja en la circulación de personas desde el anuncio del gobernador de la semana pasada y si advertimos que se fue dando una ley, una pequeña disminución en la circulación cuando empezó a sobrevolar acá en la provincia, bueno, el fantasma de volver a un aislamiento, a un aspo, de volver a una fase 1, eso lo hablaba días atrás con Pablo Gamba, decía, bueno, ahora que está latente la posibilidad de volver a una fase 1 es cuando uno advierte lo que no debió hacer e hizo o lo que dejó de hacer. Pero más que ir hacia atrás y avanzar en algún reproche a lo que no se hizo, Diego, que miremos hacia adelante, estamos viviendo horas, días decisivos, como lo decía Julián, es importante bajar la circulación de personas y a eso hay que sumarle, cumplir con las medidas sanitarias, con los protocolos para frenar la curva de contagio. Es necesario hacerlo para que el sistema de salud mantenga la capacidad de respuesta, está más que conocido, bueno, cómo está hoy el sistema de salud, los porcentajes de ocupación de camas críticas, pero digo que en esto tenemos que consensuar el mensaje hacia los mendocinos y mendocinas de que es importante que bajemos la circulación, esto que plantea el gobernador de la provincia, el aislamiento voluntario, de quedarnos en casa, de salir solo si es necesario, respetar la terminación del DNI. Vemos que hay menor cantidad de infracciones en el uso del tapabocas, eso es bueno también, eso es positivo, hay que rescatar lo positivo también, pero bueno, lo que suceda acá en adelante depende pura y exclusivamente de nosotros. A nuestra parte, así se lo transmitimos al gobernador, continuar con los controles, casi 350 agentes municipales, entre preventores, inspectores de tránsito, inspectores de comercio, controlando e invitando a los vecinos y a quienes nos visitan a cumplir con todas estas medidas. Totalmente. Horas decisivas, pero que nos tienen a nosotros como protagonistas. Intendente, ¿tienen prevista alguna reunión con el gobernador de ahora en más, por lo que se venía diciendo, porque decían que quizás los números de hoy podían llegar a ser determinantes? ¿Hay algo pensado o avisado con respecto a esta reunión con el gobernador? Estamos en diálogo permanente, esta mañana el gobernador se comunicó conmigo para tener esta información de primera mano en cuanto a la circulación, más que al termómetro, yo lo que les comparto son datos objetivos, porque todas estas actas de infracción están georreferenciadas, nosotros podemos identificar las zonas de calor, la zona donde se registra mayor cantidad de infracciones. Debo decir también que ha existido un alto acatamiento por parte del sector gastronómico a las nuevas medidas, eso también hay que destacarlo y agradecerles el acompañamiento. Pero digo, bueno, lo que suceda acá en más, insisto, depende de nosotros, a ustedes agradecerles que nos ayuden a difundir este mensaje. Hay que bajar la circulación de personas. Si no cumplimos con esta premisa y volvemos a una fase 1, que seguramente va a generar un impacto muy grave en la economía de la provincia, si no, volver a una fase 1 no es la solución mágica. Claro. Si no hay un compromiso y un comportamiento individual tendiente a bajar la circulación. Intendente, y respecto a esto, se viene hablando mucho de la posibilidad de un regreso a la fase 1 o a un sistema muy parecido de restricciones. ¿Se han acercado comerciantes a usted o empresarios porque se dijo en estos últimos días que se muestran muy reticentes, obviamente, no quieren perder lo poco que han podido construir o ganar en estos dos meses de poder abrir, o tres meses? ¿Se han comunicado, le han hecho llegar alguna especie de comunicado, de mensaje? Sí, sí, nos hemos comunicado, estamos en contacto permanente con la USIN, con la Cámara de Comercio. Es lógico que ellos pidan que no volvamos a una fase 1. Claro. Y yo les pido que también nos acompañen con esto. Es decir, bajar la circulación, frenar la curva de contagios, poder mantenernos en distanciamiento es positivo, es beneficioso para la actividad económica en general, para mantener el empleo, para poder generar empleo. Claro, es una cadena. Sí, se habla mucho en esto de que en estas decisiones, en estos días o horas decisivas, uno tiene que buscar el equilibrio entre la salud y la economía. Para mí, no nos podemos poner en la misma balanza salud y economía. Es muy importante la salud, es la prioridad. Hay que pensar en cada uno de los profesionales, médicos. He leído declaraciones de un director de un hospital, he escuchado también cómo se han expresado los terapistas, los enfermeros. Pensemos en el personal de salud y obviamente que tenemos que atender con mucho énfasis la situación económica, porque la emergencia sanitaria, la pandemia ha impactado en la economía, en pérdida de puestos de trabajo, en comercios que cierran. Así que, bueno, más que buscar un equilibrio, hay que buscar compatibilizar y atender a esos dos. Totalmente, empatía, ¿no? Recién usted hacía mención a que la mayor cantidad de actas se daba por la terminación del DNI. Esto significa que yo salí el día que no me tocaba, o sea que no me importó absolutamente la medida y salí igual. Claro, y esto es lo que hemos podido nosotros verificar en la calle. Están, como les digo, agentes municipales que están permanentemente en la calle. Y hay que pensar otro tanto de situaciones que no hemos podido advertir, porque también los vecinos tienen que entender que no hay forma de poner un inspector de comercio en cada esquina, un predictor en cada esquina. Imposible. Entonces, nosotros somos responsables o protagonistas de las horas que vienen, de las decisiones que se puedan tomar, así que, de corazón, pedir a quienes nos están escuchando a que bajemos la circulación. Obviamente tenemos la posibilidad de ir a un supermercado, de ir a un almacén, de una farmacia, de recombustibles, de ir a trabajar, hasta podemos salir a hacer una caminata recreativa. O sea, cuidemos eso, seamos responsables, bajemos la circulación a lo indispensable. Seguramente, en lugar de hacer tres o cuatro caminatas como podemos hoy, a lo mejor eso puede esperar y a lo mejor hacemos una para sentirnos bien, pero bajamos la circulación porque, bueno, hay que frenar la cura de contagios. Como lo decía el gobernador en su conferencia de prensa, la circulación no se baja a través de un decreto, se baja a través de mucho compromiso individual y en esto es, bueno, apelar a eso, a que nos comprometamos todos, porque lo que suceda depende de nosotros. Intendente, muchísimas gracias, muy amable por este rato que nos ha dedicado. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias.